Y sí, fuerte el aplauso para el señor Alberto Martín, bienvenido a Polino Auténtico. Muchas gracias, Marcelo Polino, muchas gracias, muchas gracias, un gusto. Voy a repetir lo que dije antes que empecemos a charlar. Dije, yo tuve hijos, planté árboles, escribí 6 o 7 horas de teatro que estrenamos en Ecochea, en Mar del Plata, en Carlos Paz, donde fuera. Pero nunca hice una nota con Marcelo Polino. Esto es más importante para mí que para vos, porque yo no lo hice nunca. No, por favor, es perdonable de mi parte, no tengo perdón. Pasa, pasa, que ocurre la vida, 60 años en este trabajo, 60 y pico de años en este trabajo, y que de pronto no te cruzas. Sé que en algún lugar nos vimos, no me preguntes dónde. Tenemos personas en común que nos quieren a ambos, tipo Suar, tipo Carmen Barbieri, entonces como que somos cercanos sin vernos prácticamente. ¿Y cómo te ha tratado la prensa a lo largo de estos 60 años? Maravilloso. Bien, fue cambiando mucho todo esto, porque vos nombraste, cuando estábamos en la charla previa al programa, nombraste de pronto lo de Lucho, y yo me acuerdo que un día salía del Bar Inglés, en la avenida Santa Fe, con una chica, 20 monedas, yo, hoy 81 casi. Perdón, hagamos un punto ahí, 81, pero estás nuevo, estás nuevo. Trato de tener la cabeza bien y con todo lo demás ordena. Y llama por teléfono, de línea, por supuesto, años A, y mi mamá me dice Lucho Avilés, le digo Lucho Avilés, le digo, ¿cómo puede ser? Hola, ¿cómo te va? Mirá, Alberto, lo yácono, te sacó una foto, te sacó una foto, dice, a la salida del Bar Inglés, se sacó una chica, la puedo publicar, le digo, mirá, es la segunda vez que la veo, pará, la voy a llamar por teléfono para preguntarle. La llamé a la chica, no tenía ningún compromiso, pero ¿qué quiero decir? Te trató bien el periodismo, hablamos de ese periodismo y todo, cómo fue cambiando, que te llamaban por teléfono para preguntarte si podías publicar una nota. Ahora es redes sociales, viste, te sacaron una foto, la publicaron y todo el mundo despapaba así. Y después de esto cambió la vida, ¿qué hubiese sido mi vida? Tantos años como galán, con este teléfono estaría muerto. Claro, el galán de la época de oro de los galanes. Sí, hermoso. Has marcado como un camino, ¿no? Duramos mucho, Polino, duramos mucho. Germán Krauss, Antonio Grimau, Pablo Alarcón, Jorge Martínez. Duramos mucho, hasta que aparecieron los galancitos, hasta que apareció Darín, hasta que apareció Calvo. Nosotros, que veníamos después de Bebán, después del Anglé, duramos más de veinte y pico de años y no aparecían, gracias a Dios. Germán Krauss, mi amigo, mi compañero. Germán quedó como amigo, digo. Sí, Germán, de toda la vida. ¿Y eran competitivos entre ustedes, como galanes? No, me parece que más que competitivos, éramos ayudadores. O sea, a mí me proponen que venís a hacer tal cosa. Mirá, yo estoy con este lío, pero ¿por qué no llamás a Germán, que creo que está haciendo esto? ¿Por qué no llamás a Pablo? ¿Por qué no le llamás a Grimau? ¿Por qué no llamás a Flaco Martínez, a Jorge Mayoral? Había un acercamiento que sigue actualmente. Vos sabés que, no hace a vos, pero si lo acabas de nombrar, Jorge Martínez, vos sabés que a mí me asombra mucho la situación que está Jorge en la Casa del Teatro. Una persona que yo, como cronista, en la época de Lucho, me ha tocado ir a buscarlo de Seiza cuando venía de Italia, de esas temporadas. Digo, ¿cómo perdió todo su dinero? O sea, me llama mucho la atención. Fue el que más plata ganó de todos los que te nombré. De todos. Inclusive Germán, que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en México, que estuvo en Perú, un montón de lugares. Fue el que más dinero ganó. Pero este es un trabajo que, no sé, uno es artista de pronto, pero no sé si vale la pena después vivir como un artista en todo sentido y no tener una precaución, no tener una capacidad de ahorro, no tener un cuidado. Me parece que no ese es el camino. A mí me asombró cuando me enteré que estaba en la Casa del Teatro alojado, que no tiene nada de malo ni nada, porque con la obra es maravilloso, pero una persona que ha realizado grandes teletreatos acá, como te decía, en Italia, que era una estrella tremenda. Año, Marcelo, año, calculo yo, ochenta y monedas, producción de Romay. Debutábamos nosotros en el teatro, en el que hoy es de Rottenberg, de Corrientes y Luro. En el Atlas. En el Atlas, que hice la última temporada con Carmen Aillo. Arturo Puy, María de los Ángeles Medrano, que venían de hacer Carmiña, Beatriz Taibo y yo, que veníamos de hacer Gorrión. Dirección de Raúl Rossi, debutaba un chico joven que había hecho la publicidad de Durax. ¿Te acordás? Me acuerdo. Bueno, alto, casi un metro noventa, un pelo por los hombros, buen mozo. Nosotros le decíamos a Rossi Compuí, córrelo, porque si se pone en el medio, hacemos la yerbera. Es muy buen mozo. ¿Qué hacemos con este chico en el medio? ¿Me acuerdas? Ha hecho fortuna, Jorge, ha hecho fortuna. ¿Y ustedes ganaban bien como Galán en ese momento? ¿Se ganaba bien en esa época? Sí, sí, sí. O sea, tenía una capacidad de ahorro, digo. Sí, sí, bueno. La prudencia. Yo el Renault 9 con aire lo tuve mucho tiempo. Mi eterna discusión con Suárez, tenemos que por lo menos comprar uno con aire. Adrián, y si estás haciendo la banda del Golden Rock, había vendido el Renault 12, compró el Renault 9, pero lo compré y me acuerdo como si fuera hoy a una agencia muy importante de Avenida Córdoba. Pedilo con aire, no te puedes cagar de calor toda la vida. Claro. Sí, hemos sido cuidadosos. Qué bueno. Muchos. Germán también, Arturo también, Antonio también. Hemos sido cuidadosos. Pablo más de Rochón, pero bueno. Está bien. Congas, qué maravilla. Le dije, te voy a pedir algo que no sé si vas a conseguir. Agua con gas. Agua con gas. Agua con gas sí, soda no, pero agua con gas sí. Está muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, y paso un poco a tu vida privada sin indagar mucho. Vos estuviste casado mucho tiempo. 47 años, Y falleció tu mujer. Sí. Y digo, ¿cómo es ser viudo? ¿Cómo se hace? Horrible, horrible, horrible. sí? Horrible, horrible. Es muy difícil, es muy difícil, muy difícil. Mirá, casualmente, el martes, hoy jueves, y grabé el programa, yo, perdón, ¿qué estoy diciendo? Tengo una confusión entre martes, jueves y hoy sábado. Carmen me decía, voy de Mirta. Y si no vas de Mirta, no fui de Mirta. Y digo, ¿sabes qué me pasó? que el momento que Marta estaba tan enferma, y mi esposa falleció de ella, era una enfermedad que no tenía, y fue hace siete años, estuvo once años y pico postrada, yo sentía que me estaban llamando por ese problema, y yo no quería hablar de ese problema. Primero, porque no quería exponerla, no porque pudiera haber, porque tampoco podía hacerlo, pero yo no quería hablar, me hacía mal de eso, y no volvía a ir más al programa. Es muy feo, porque vos podés tener una pareja, te puede pasar todas las cosas que le pasan a todas las parejas, pero perderla y verla irse durante once años en lucha con hijos, con nietos, es muy difícil, Marcelo. Sí, sí. Te quedás muy mal, te quedás muy mal, te quedás muy vacío, sentís que te cuesta mucho volver a retomar las cosas diarias, la casa, ya sentís que la casa te pesa, que hay muchos cuartos, que para qué tanto. Seguís viviendo en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar hace cincuenta y pico de años. Claro. Sí, ahora vino mi nieto, mi nieto, nieta, nieto, que encima esto, soy el abuelo, que la apoya en su cambio de identidad, entonces, ¿qué? Pasé a ser el padre. Ah, mirá. El padre es presente, pero un abuelo tiene otra ternura, la bestia. Entonces, acompañar ante esta circunstancia, y me siento un poco más acompañado. Tengo una perra, callejera. No vas a acompañar en estas circunstancias. Y porque hay que acompañar a un adolescente de 16 años que hace un cambio de identidad de una nena a un nene, ¿me entendés? Hay que llevarlo, hay que entenderlo, hay que escucharlo, hay que mimarlo un poco, hay que acompañarlo, que es lo difícil, no dejarlo solo. Leía una nota tuya muy interesante, que estás como muy agradecida a la comunidad gay, o sea, de tus convenios que te habían dado una ayuda, digo, qué importante para tu nieto en este punto de la vida, digo, ¿no? Sería muy feo y muy desagradecido de mi parte decir que no he tenido todo el apoyo en mi plena juventud de la comunidad. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Al contrario, en momentos que no era tan fácil tener un amigo gay. Claro. No era tan sencillo. Y mirá como la vuelta a la vida acompañando a un nieto en un proceso. Sí, sí. Dificilísimo. Dificilísimo quiero decir porque hasta que mi hija fue entendiendo y fue acompañando todo este proceso y fue escuchando, no son cosas sencillas para mi generación, pero sí son entendibles. Y uno se va allornando frente a este tipo de cosas y va entendiendo y con el pasar de los días empezó a manifestar una sonrisa y después una risa, empezó a sentir que tenía un lugar de pertenencia, que era uno de los cuartos que había sido de la mamá en la casa del abuelo. Y eso a mí me hace bien. Qué interesante. Me hace bien. Me siento bien. Qué bueno. Qué bueno. Y lugar para el amor vos tendrás porque todos te queremos enganchar con Carmen todos, con Carmen Barbieri, pero no sé si estás vos por ese camino. Sabes, Polino, que hoy me desperté a las 4 de la mañana. Me desperté, suelo despertarme como para ir al baño, como todo viejito, pero me desperté a las 4 de la mañana. El 23 tengo un acto que tiene que ver con el partido donde pasé la gran parte de mi vida, que es San Isidro. Y digo, se han muerto todos. Ya no está Sandrini, ya no está Magaña, ya no está Moser. Entonces debo ser yo el más viejo porque me van a entregar una plaqueta, la trayectoria, qué sé yo. Y empecé a repasar cómo llego yo a Martínez, que llego por una película con Sandrini en el año 70 y conozco este lugar hermoso donde vivo, que me siento muy feliz, estoy cerca del río, qué sé yo, con un montón de cosas. Y yo fui criado en José León Suárez, partido de San Martín, que no tiene nada que ver de donde vivo, absolutamente nada que ver. Y empecé a repasar y creo que cuando sonó el reloj a las 6 de la mañana, llegué más o menos al año 82 cuando hice Crecer con Papá, que lo hicimos también en la zona de Martínez, en Libertador y Pacheco. O sea, cómo uno a veces repasa y no dormí más. O sea, a las 4 me desperté y repasé la historia a ver qué iba a decir. Pero ¿por qué te estoy contestando esto? ¿Qué me preguntaste? Digo, si estabas abierto al amor y que te transformamos con Carmen. Ah, entonces estaba pensando, digo, bueno, entonces yo voy a contar todo lo que me pasó en todo este periplo de estar en San Isidro, en Martínez y demás. ¿Y cómo voy a terminar? Me encanta la gente. Yo soy un tipo que escucho, atiendo, no me molesta sacarme fotos antes de firmar autos. Eso no. Y con el pasar de los años, cada vez me siento más contento de que la gente te identifique. Digo, me pasa, para cerrar, es un anticipo que te estoy dando de lo que voy a decir. Me pasa que, por ejemplo, voy a comprar el pan a la Panadería del Sol, que es la más linda de Martínez, que hace el más rico pan. Y suele pasar que una señora que está atrás mío, en voz baja, tratando de que no se entere, la otra señora que está atrás, me pregunta, ¿es cierto lo de Carmen? Con eso pensaba terminar. Por eso vos me dijiste, ¿estás abierto al amor? ¿Es cierto lo de Carmen? Somos muy amigos. No voy a decir que nos chichoneamos, porque sería mentira. Entonces, ¿hoy qué me dice? Hicimos un juego, hablando del amor, qué sé yo, y todo en vivo en el programa y demás. Me dice, termina eso, van al corte y me dicen, nosotros tenemos que hacer algo juntos. Tenemos que hacer, ya hace como un mes y pico, desde que fuimos a ver a Adrián, al teatro, felicidades, que lo pasamos hermoso, de que fuimos a ver eso, siempre tenemos que hacer algo juntos. ¿Y cómo corta? Y por ahí, qué sé yo, te quedás en casa después de hacer algo. Ah, mirá, o sea que te tiró los perros. Hoy, hoy, claro, porque ella chichonea en vivo y al aire. Que después cuando estamos solos y yo le hago la pausa y la miro a los ojos, hace así como, vos la conoces muy bien y se va, se escapa. Somos muy amigos, qué sé yo, no se puede, nunca digas nunca, Polino. Claro, claro, pero 50 años de matrimonio y volver a comenzar una pareja, vos convivirías, harías con quien no es Carmen. No sé si conviviría, porque ya te acostumbraste a la toalla puesta de esa manera, tipo durmiendo con el enemigo, viste, no me la pongas, el cepillo de diente acá, el último cepillo de la última persona que pasó por la casa, que quedó en el vasito de los cepillos, ya te acostumbrás a un montón de cosas. Yo no pongo los platos en la bacha, yo los pongo al costado para que se escurran y se seque y después los seco y los guardo. Pero nunca dejo nada cuando me voy a dormir en la pesada. Entonces, no sé si me acostumbraría. Pero vos sos un buen partido, porque estás fachero. Tengo ganas de vivir, Polino. Tenés ganas de vivir, tenés una buena profesión. Estás vigente y cocinas bárbaro. Es un re buen partido. En eso sos un buen candidato. Solo me tenés que decir qué querés comer y cuando llegás a casa yo te lo resuelvo. Yo te veo en el programa y haces unas maravillas. Aparte que en la televisión, los tiempos que son tan pequeños, resolvés de una manera. Tienes que resolver, porque ¿qué hacen los cocineros? Yo lo veo con mi compañero. Mi compañero llega y hace el plato. Yo no tengo tiempo para los dos platos. Y después le enseña a Carmen, pero ya tiene el plato hecho, de cómo hacerlo. Yo no puedo hacer eso. Yo hago un plato. Bien. ¿Me entendés? Tomo ese tiempo. Pero aprendí a cocinar un poco. ¿Y no hiciste MasterChef? ¿Por qué no? No, me llamaron para Bake Off. Y yo dije, mirá, voy a decir una marca, perdón. Yo no sé hacer un bizcochero exquisita. No me mandes a hacer una tortita. Claro. Ahora, si me llamás para MasterChef, sí, voy. MasterChef son reparticipantes. Sí, voy y me encantaría. Porque ahí me gusta competir. Claro. Porque aparte me gusta cocinar. Yo abro la heladera. No me preguntes qué voy a hacer, salvo que me lo pida. Abro la heladera y con lo que hay cocino. ¿Pero esto de toda la vida o es un hobby? ¿Sabes cuándo empieza esto? Cuando empieza la enfermedad de Marta, que ya desaparece de la cocina. Y se incorporan dos chicas de día, una chica de noche. Y bueno, Alberto, me voy a traer un sanguchito. No, hago un arrocito con un poquito de pollo que tengo. Y ahí empieza. Entonces, para no dejarlas solas, que hagan algo siempre ellas o la de la noche, empecé a cocinar. Bien. Ahí empezó. Muy bien. Eso es un buen partido. Soy un charlatán. No, me encanta, me encanta. No, recién nombraste como al pasar que ser con papá. Yo iba al colegio, vivía en Tres Arros en ese momento. En ese momento eran ¿cuántos? 60 puntos de rating. Porque el rating, contémosle a la gente, que al haber cuatro canales era monstruoso. Sí, fue cambiando. No me acuerdo cuánto y demás, pero era un suceso. Hoy le contaba a Esteban Farfán, que es el productor de nuestro programa, del programa de Carmen, perdón. Sí, tranquilo. Hoy le contaba que yo, para hacer, cuando a mí Elio Erami me trae el libro y yo lo leo, yo digo, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Hablo con Edgardo Borda, con Carlos Berterreix y digo, ¿cómo podíamos hacer? Y habría que hablar. En ese momento, no me acuerdo si estaba Montero o Quique García Fuerte, no me acuerdo. Cuando pedí una reunión, digo, yo necesitaría, bueno, pero nosotros lo podemos intentar, no, yo necesitaría Los Fierros, el estudio y la edición y la musicalización. ¿Qué puedo darle yo? En ese momento estaba haciendo El Chango Vieira con, ay, ¿cómo se llama esta actriz tan buena que ya no está entre nosotros? Una novela, estaba haciendo, no me puedo acordar el nombre. Con Montanari. Con Montanari, sí. La sombra. No sé, estaba diciendo, entonces me dicen, si haces dos meses de la novela, 46 capítulos, te damos Los Fierros, la edición, la edición, la musicalización y todo lo de exteriores y demás. Hicimos un piloto que fue el primer capítulo. Ah, mirá. Digamos que ahí comienza Lorena Paola como en La Niña Prodigio. Claro, Lorena Paola sale de un, en ese momento, llamémosle prueba, porque la palabra casting no existía, de una prueba de montones de chicos. No iba a parar, era un genio. Sí, sí. No iba a parar, con nueve años, era un genio. Sí, sí. Un genio, realmente. Bueno, ahí estaba Teresita Ayadó, estaba Silvia Merlino, estaba Marta Albertini, Germán, porque yo, donde podemos, como te dije, nos colocamos. Claro, está bien, se van acompañando. Germán, un elenco, María Fiorentino, también que hacía la Mucama en ese momento. 82 fue eso. Me acuerdo porque el último programa fue cuando estalló Malvinas. Claro. Cuando explotó Malvinas. Lindísimo programa. Para los que somos del interior, a mí me quedó el recuerdo de esa teleserie que era fabulosa. Era fabulosa. Así que nada, siempre lo escucho hablar con mucho cariño a Adrián Suárez, tuyo como si fuera un pariente. Digo, me gusta mucho escuchar, viste. Se dio una relación que tiene que ver así como un poco padre-hijo. Yo conocí al papá también, lo vi cantar, la Sinagoga de Libertad, me acuerdo. Nosotros, yo trabajaba, siempre me gustó la producción, me gustó ir un poco más allá de la actuación y trabajaba en la empresa de Héctor Caballero, muchos años, trabajé y en ese momento había una combinación hecha con Canal 13 y Héctor Caballero. Y Héctor Caballero hacía todo lo artístico que iba al teatro que estaba hecho en Canal 13 y lo producía Héctor Caballero. Entonces, en un momento, bueno, desde Michael Jackson hasta lo que se te ocurra. Sí, me acuerdo. En ese momento nos tiran la banda del Golden Rock y son de 10. ¿Te acordás? Sí. Silvia Montanari con García Satur. Oye, mi compañera Florencia Peña. Florencia Peña también. La Pechocha. Sí, la Pechocha y el chico, el devorador, ¿cómo se llama? El nene. El devorador. Devorador tenemos uno solo, de treinta y pico de años. ¿Cómo se llama? Olivera era uno de los chicos. No, no. Sí, Olivera estaba. Sí, Olivera estaba, pero el devorador. Polino, no nos podemos olvidar del devorador. ¿Cómo se llama? Por favor. No me acuerdo. Galán, marido. Hagamos el enigmático. Ayudame. No te puedo ayudar. Estuvo todas las chicas, todas. La China Suárez, todas. Cabré. 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 Cabré, pero era muy chiquito, ¿no? Sí, pero Cabré era el nene que estaba con Florencia. Claro. Cabré, eran los chicos, los hijos de él. Claro, mirá. Bueno. Eso me borró Cabré. Bueno, ahí lo tiran. Eso, Cabré, que el devorador. Hay unos otros. El devorador me voy a hacer. No, hay varios. Hay varios. Vos fuiste primero. El devorador uno sos vos. Pero no existía el teléfono, Polino. Era otra cosa. Yo, ¿y tuviste novia famosa? ¿Saliste con famosas que no se supieron? O sea, hubo... No, sí. ¿Sí? Sí. Que no se sabrán. Muy bien. Que no se sabrán. Perfecto. Algunas no están y otras están todavía. Algunas no están y otras están todavía. Bueno, vamos a la banda del Golden Rock. No quiero salir del tema. A mí no me molesta hablar de todo. No, no, no. No, no, pero me pasó de todo. Se me cruzó por la cabeza a ver la famosa. Y nos dan la banda del Golden Rock. Y era el patito feo. Diego Torres, pelo largo acá. Cantaba como un rey, siempre bronceado. Fabián Vena, todo el pelo con los rulos, el coche convertible. Adrián, Renault 12. Claro. Yo también tenía un Renault 12. Bueno, cambiamos juntos, junto del auto, un Renault 9, un Renault 9. Hicimos una relación. Es más, creo que lo dije alguna vez. Cuando nosotros hacemos el estreno de la banda del Golden Rock en El Astral, yo había hecho, en ese momento, al cargo de la producción, ponele, que me perdonen los dos compañeros, 200 remeras de Adrián. Sí. Hice 50 de Diego Torres y 50 de Fabián Vena. Ah, mira, favoritismo. Y nosotros hicimos, sí, favoritismo, yo lo quería. Y era el patito feo. Y en ese momento contratamos con cien y pico de extras para la llegada, porque llegaron con el Golden Rocket a la hora del noticiero de Canal 13. A esa hora exacta, bajaron de ahí para hacer la función. Y el aluvión, ¿cuál fue? La chica de Adrián Suárez. O la remera con la cara de Adrián Suárez. Mirá. Sí, nació una amistad. Después hicimos cosas juntos en televisión. Y después yo me quedé en Polka, porque estaba muy cómodo con él. Estaba muy cómodo, me gustaba, siento que me quiere. Me demuestra permanentemente cariño, afecto, preocupación, no sé. Bueno, te lo merecés y las ha acompañado. Digo, cada uno ha ido cambiando los roles, pero se han ido acompañando. Arrancó con el romance de Araceli en ese momento que empezaba, que el más chiquitito, el más feíto, el más chiquito. Estaba con la más linda. Se llevó la más linda. Yo me acuerdo, era la época en que nosotros éramos notarios, los corríamos desde esa época, era fabuloso. Estaba contentísimo que le pasó eso y demás. Y bueno, después siempre seguimos. Nunca dejamos de hablarnos, nunca dejamos de hablarnos. Me encanta. Así que fui al teatro y lo pasé muy bien, me sentí muy feliz. Me pareció realmente una producción de Adrián Suárez. Espectacular. Una producción de Adrián Suárez. No sé si viste la obra. Sí, la vi, me encantó. Hermosa. Está todo bien. Ella está. Yo se lo dije. Se lo dije. Carmen me dijo, ¿cómo le dijiste eso? Le dije, yo no pensé que eras tan buena actriz. Perdón. Mira. Es una ignorancia de parte mía, pero está divina. ¿O no está divina, Polino? Está barra. Me gusta que sos re frontal vos. Pero claro, ¿qué le voy a decir? No, pero todavía no sabía. Unos medios protocolar a veces con la gente en ciertos comentarios. Sí, Carmen me lo dijo. ¿Cómo le decís? Y sí, no la conocía. La había visto nada más que en esa cosa que hizo en Televisión Divina, que hacían dos hermanas, que no tienen nada que ver una con la otra, que no me acuerdo que era hermosa. Hermosa en Televisión. Ah, sí, la novela, Nina. Nina, Nina, Nina. Sí, sí. ¿No viste envidiosa ahora la serie? No. Tenés que verla. No veo serie, Polino. Veo mucho fútbol. Soy un aburrido en ese sentido. Son de media hora los capítulos. Tenés que verla. Pienso que si un día empiezo a ver serie, me voy a enganchar. Me voy a enganchar, porque me gusta. La tele, yo veo todo. ¿Habes todo? Yo veo todo. Ah, bien. Todo. Dos programas por ahí, ¿no? Si me parece horrible, veo dos, veo tres, pero veo todo. Lo que me preguntes, te voy a decir que lo vi. Me encanta, porque los actores generalmente dicen, no, yo no veo televisión. No, 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 yo veo tele. Yo veo tele y veo todo, todo, todo. Tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Le pueden mandar, por supuesto, mensajes? Uy, hablé muchísimo, perdón. No, por favor. Para eso vinimos. Si esperaste 60 años de carrera. Sí, 60. Para completar la trivia esta de tener una nota con Polino. No, merecemos. Pausa y ya venimos. Y seguimos acá disfrutando del gran Alberto Martín. Esta primera nota después de 30 años de carrera mío, 60 de él. Es la primera vez que tenemos un mano a mano. Sí, señor. Así que estoy más feliz. Por eso aproveché a hablar todo lo que tenías que hablar y todo lo que me preguntes y me digas. Me encanta que vengas y que hablas un montón y me siento feliz y agradecido de que hayas venido acá. Y a pesar de no haber tenido una relación periodística, hay una relación de cariño a través de Carme, a través de Suárez. De Adrián, de Adrián. Porque ¿sabes qué? Suárez es el padrino de este programa. ¿Ah, sí? Junto con Mirta Legrán. Pero él es un padrino muy abandónico. Solo me recuerda cuando tiene que presentar una película o una obra de teatro. Después se olvida del ahijado. Pero vos tenés la posibilidad del micrófono y hostigalo. Esto no se hace. El cambio Mirta siempre está. Bueno, hostigalo. Mirta es la madrina y siempre que la llamamos, la madrina está. Lástima que no dijiste esto antes y no hubiera dicho que felicidades no era tan buena y que ya terminó, que no basta fin de mes. Algo con el estilo. No, lo queremos, lo queremos. Pero bueno, es el padrino abandónico. Sí, yo lo voy a recordar. Acabas de poner el bocadillo justo porque yo ahora cuando vuelvo a hablar le voy a decir. No se abandonan. Un padrino no abandona. Escucha, yo en este horario, hace 26 años que estoy, los sábados a este mismo horario. Estuve en la otra radio con la Tauro y después cuando vinimos acá, ahí renovamos los padrinos. Y Adrián era el padrino y Mirta era la madrina y medio que nos abandonó. Así que vos como un padrino de él. Si no lo voy a tener, en mis oraciones quedate tranquilo que cuando hable lo voy a decir. Es abandónico el programa de Polina. Escúchame Alberto, ¿verano vas a seguir con Carmen? ¿Vas a hacer teatro? ¿Qué tenés ganas de hacer? No, lo que pasa es que nosotros estábamos haciendo una obra de Dátola con dirección de Diego Pérez que se llama ¿Por qué será que las queremos tanto con Germán? Muy felices, muy felices. Pero tenemos un público muy especial que tiene que ver con nuestra generación. Entonces buscamos la posibilidad de no competir directamente con el teatro. Competir de hacer, por ejemplo, un buffet froide, como un tapeo. Sobre todo que la obra habla de la mujer desde que empieza hasta que termina. Es hermosa. Nos llevamos muy bien, somos amigos hace 50 años, pero no encontramos el rumbo como para hacer eso. No encontramos el espacio como para hacerlo. Porque ir a competir nosotros con títulos o con nombres, con otra fuerza, con otra identidad, con otra actualidad, no nos parecía lo correcto comercialmente. Pero si se hubiese buscado la posibilidad de que fuera, no te digo una cena show, pero parecido, como que zafaste de la cena y ves el espectáculo nuestro que es muy lindo y la gente participa mucho porque está dedicado a la mujer. Bien. Y tiene muchísimo que ver, independientemente de datos, la vida que tuvimos nosotros y que hemos vivido de las mujeres 50 años. Claro. O por lo menos 30. Hasta que apareció Salim. Aparte, hay varias generaciones que los aman. Exacto. Entonces, bueno, era la posibilidad de darle algo también. Después tenemos que buscar el lugar, que el lugar sea accesible para que la gente pueda entrar con comodidad, no tener grandes escaleras para no incomodar a la gente. Y fue una pena porque el año pasado pensábamos hacer la costa, pero no la costa de hoy, acá, mañana, acá, mañana, acá, mañana. No, no, tranquila. Ok. Por ahí día por medio, nosotros no tenemos que correr. Ok. Tenemos que disfrutar. Exacto. Y no se dio la posibilidad. Con Carmen creo que seguimos. Todo el verano. Sí, de acuerdo a lo que me dijo Esteban Farfán, de a poco voy participando un poco más, me meto un poco más. Estamos metiendo, yo, está muy bien. Discutimos un poco más. Está muy bien. Es un paso de comedia lo que hacen ustedes. Está muy bien lo que hacen mañanísimas. Está lindo, está lindo. Hoy estuvo chocho. La gente me gusta. Porque hoy saltó con la pregunta, no sé, la mesa se preguntó si habían tenido relaciones sexuales con los ex. ¿Y cómo le fue? Yo dije, con todos. Con todos, sí. Con todos, sí. Con todos. Y porque uno cuando tiene una relación, está feliz en esa relación. Termina la situación, termina la relación. ¿Por qué no puede probar otra vez? A ver si... O sea, sos de repasar vos. Es probable que sea de repasar. Es probable. Bueno, ha sido un placer que hayas estado acá, Alberto. La verdad que sos un grande, la verdad que sos una persona muy respetada en el medio. Yo te admiro. Muchas gracias. Y espero que no sea la última, que se ha sido la primera de una larga lista de notas que hagamos. Estoy a disposición. Como que vos me digas, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Vine con mucho gusto. Mirá que fue un día bravo porque le estaba contando a Gustavo el Señor y con me levanté a las cinco y pico de la mañana. Me fui. No dormí. Casi sin dormir. Me fui. Hice el programa. Estuve una reunión en el canal de casi dos horas. Volví a casa. Me tiré una hora y media. Ya hace un pequeño. Me levanté, me bañé, cambié otra vez y salí. Pero bien, contento. Feliz de haber venido a tu programa. Un placer. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a la una.